Porque, ¿quién conoció la mente de Dios o del Señor? ¿Quién le instruirá? Y aquí que viene mi sorpresa, que yo no entiendo este versículo Se lo admito Este versículo yo no lo sé, no lo puedo interpretar Que Cristo diga Que nosotros tenemos la mente de Él Yo eso no lo puedo comprender todavía Yo lo leo, pero lo leo y lo leo y sigo tranquilo porque no entiendo Algún día en la escuela Biblia que no va a dar allá Lo voy a entender ¿Cómo es posible que una gente que tenga 10 años, 20 años, 10 años, los dos años, cuarenta sea En el Evangelio, que ora, que ayuna, que este y que los otros Y que Dios dice que Él tiene la mente de Cristo y chismea Con la mente de Cristo Una persona me decía a mí Pastor, que esa música de bachata, de merengue, de salsa, esa cosa Es de Dios Digo, yo no me imagino, porque como yo tengo la mente de Cristo Yo no me imagino a Cristo bailando reggaetón O así me amore bien Yo no me imagino a Cristo Con una bachata en el cielo Yo no me lo imagino O sea, quizá es porque yo tengo la mente de hoy mismo O sea, que como Él piensa, pienso yo Que me dice que ame a mis enemigos A mí me han buscado, aquí en la iglesia me han buscado a mí Que por qué yo no voy a buscar a aquella persona que me acusa Digo, porque tengo la mente de Cristo Porque Cristo caminaba y yo lo apedreaba y seguía caminando Y dice que no maldecía a nadie en el camino Y dijo en una ocasión Amad a vuestros enemigos Es que como yo tengo su mente O yo he tratado de que se me meta la mente de Él La cosa que yo hago sería locura Porque es natural, ¿sabes lo que hacen? Para colpe Juego A mí vinieron aquí en la mesa y me dieron los otros días Pastor, a usted lo acusaron de una cosa, ¿verdad? A la preso cayó Pero usted tiene un papel ahí que salió con toda la falsa ¿Usted tiene la posibilidad de ir a juzgar a esa persona y demandarlo a tal dinero le da? Y yo me quedé así ¿Él detendrá la mente de Cristo o de quién la tiene? Porque yo no veo a Cristo Oiga, yo veo a Cristo en la cruz del Calvario A lo que lo estaban matando Diciendo Padre, perdónanos Yo veo a Esteban Que lo estaban apedreando Y decía No tomen en cuenta este pecado Así es que yo veo una mente cristiana Así es que yo veo una mente espiritual Así es que yo veo una mente Que anda en el Espíritu Pero el que anda diciendo Que aquí anda chiquiando Y que anda buscando Esa persona No está en el Espíritu Pero que no lo juzgue yo Que se juzgue Esa misma persona Él anda en división Dividiendo Y trayendo contienda Que se juzgue Si es espiritual Ahora, si no es espiritual Que siga haciendo su trabajo Porque el que está en la carne Va a tener que seguir haciendo Las obras de la carne Y no puede hacer nada Por eso que dice en Apocalipsis El que esté sucio Y el que esté limpio Eso es, eso es Claro ese versículo El que esté en la carne Que sigue en su carne Ahora, el que esté en el Espíritu Que arde en el Espíritu Sigue en el Espíritu Pero hay personas que están Un día en el Espíritu No lo dije yo Lo dijo el Señor aquí Para darme acusar a alguien El ciego Cuando vino aquí dijo ¿Qué pasa con algunas personas Que el domingo Están lanzando Hablando lengua Y el lunes, el martes Cuando viene a ver Ya el bien Tan intensivo Yo me guardé eso Aquí Y gente que son de campaña Hay gente que Hay que hacer una campaña Todos los meses Para que puedan brincar Para que puedan danzar Para que vengan a todos los cultos Para que lleguen temprano Esa gente hay que hacer la campaña Pero cuando se hace un culto de oración Cuando se hace una vigilia O cuando va a predicar el pastor Ahí no hay tanto gozo No hay tanto gozo Porque ellos andan conforme A ciertas cosas No andan conforme Al Espíritu Cusquemos Nosotros mismos Oiga, y yo te Me pasaron tantas cosas Aquí con este mensaje Yo decía Dios mío Cualquiera manda a buscar una poca Y un martillo Y poner una persona aquí Como que es un reo Que se lo van a acusar Pero que él mismo Tiene que ponerse la poca Y coger el martillo Y juzgarse él mismo Que uno le diga ayer a la corte Mire señor juez Yo no le digo abogado Porque yo sé ya que yo aquí Me declaro culpado Porque yo soy así Así, 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 así Todo el mundo Guau Hasta le rebajan La toma No va a comer el pastor Este hombre Tiene que bajar esa puesta Porque este hombre Está bien No he visto todo el problema No he visto toda la cosa Es más, mira Eran 20 Pero coge 5 Por esa honestidad Por esa Entonces hermano Júscate tú mismo Señalate Está caminando como es Con Cristo Está mandando a tu pastor Está mandando a la iglesia Donde tú te convertiste ¿Qué está pasando? Que está permitiendo Que venga el chique a tu vida Y contiene divisiones Júscate No espere que nadie te juzgue Júscate tú mismo Está orando Júscate tú mismo Está leyendo la Biblia Viene la escuela bíblica Júscate tú mismo Alaba a Dios En el Espíritu En el Espíritu Júscate tú mismo Oigan lo que el señor Me dice a mí Varias veces Estoy casi terminando Santo Gloria a Dios Aleluya Que los otros días Me mandaron una foto Como eso Como ponte la gente La cara cuando el pastor Y se va a decir Varias veces Que ya van 7 veces Que se va a terminar Y no termina Pues fíjese ¿Sabe lo que me dice El señor a mí? Como me lo ha dicho Varias veces Y voy a dar un testimonio De la catacumba Yo tenía la iglesia Quiena Wow Aquí estaba Eso no camina gente Y contaba una vez 70 Y claro Y yo contando gente Wow Una carica Hay que un culo acá Y orando Ciento del señor Me dice No lo busques todavía Déjame remenear De la mata Para que te des cuenta De algo Y lo dije El señor Va a remenear De la mata Y el señor Y el señor Metió la mano En la catacumba Y la dejó Por la raíz Y hizo así Y cuando la remenió El que yo creía Que estaba en el espíritu ¿Y qué fue? Para mostrarte la realidad No es lo que tú meas Es lo que yo estoy mirando Ahí se ha que hablar Que Cristo mira al corazón Nosotros nosotros Miramos las apariencias Pero Cristo mira al corazón A veces nosotros decimos Que una persona está mal Y está bien A veces decimos Que está bien Y está mal Pero Dios sí sabe El espíritu santo Ay, 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 ay El espíritu santo Sí sabe Cómo andamos El espíritu santo Sí sabe Cómo estamos caminando Y para que no vayan a pensar Porque quiero tener Mi mente limpia Le pedí a Clara Grábame por favor Porque yo no sé Quién va a venir Yo no sé quién viene Así que eso fue esta tarde Yo le dije a Clara Grábame este mensaje Porque lo quiero subir A YouTube Para ver si hay alguien más Usted que me está viendo Ahora en el video Si usted es espiritual El Señor te dice Júzgate Tú mismo Ahora, ¿cómo comienza el cargar? No No me aman Me tienen al menos Yo Yo Ay Y comienza En una batalla carnal Pero el espiritual No te en eso El espiritual No te en eso El espiritual ama El espiritual busca El espiritual ayuda El espiritual sale para la calle Y no hay que decirle Que vaya a predicar El espiritual El pastor le dice Mire hermanito Ven acá Mira, mueve esto Amén, pastor El espiritual Él juzga todas las cosas Como deben ser espirituales Ya no hay que Nadie juzgarlo Porque él mismo entiende Cuando tenga el espíritu Ahora hay un versículo Que no me recuerdo Dónde está Pero que Clara lo menciona mucho Y yo también Y me gusta Que dice Que algunas cosas Que suceden entre nosotros El Señor lo permite Para que comprobemos Quienes son Los aprobados Amén De vez en cuando El Señor permite Alguna cosa Para que uno Como es humano Que entienda Oh Ah Oh Ah, bueno Entonces Él lo permite Para que Ahí sí podemos juzgar Porque ya Dios reveló Como yo ando Y como 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 ando Y hermano Val Dios Él lo Dice Para ver Cuáles son Los aprobados Los que están ahí Verdaderamente Vale